Música Los bancos nacionales han avanzado en la oferta de servicios financieros a través de dispositivos móviles. Banpro ha presentado su aplicación Payphone, con los que sus clientes pueden realizar transacciones comerciales de forma fácil. Y para hablarnos de este servicio innovador, hoy nos acompaña Julio Adolfo Cisneros Sandoval, Vicegerente de Adquirencia de Banpro Grupo Proamérica. Muchas gracias Julio por estar con nosotros. Buenas noches, gracias a vos. Contanos que es Payphone y como funciona. Payphone es una solución que permite hacer pagos a través de la tarjeta de crédito en comercios afiliados con una aplicación celular o con un API que se instala en las cajas de los comercios. La ventaja que tiene Payphone es que no tenés que andar todos los plásticos en la mano o en la cartera para hacer tu pago. Pero vos simplemente con la solución registras tus tarjetas y cuando estás frente al comercio afiliado a Banpro vas a poder hacer las compras del producto o el servicio que querrás con la aplicación. Es decir, si yo voy a una cena o cena en un restaurante que es afiliado a Banpro o voy a comprar ropa o otra mercancía, ¿qué es lo que tengo que hacer con mi teléfono? No, absolutamente nada. O sea, el comercio es lo que va a hacer. Vos vas a llegar al comercio y vas a solicitarle que tu pago va a ser a través de Payphone. El comercio tiene una aplicación también y te va a solicitar tu número de teléfono. Payphone lo que hace es que te realice el cobro. Tu código de tu activación es con el celular. Entonces lo que Payphone hace es que se registre el teléfono y posteriormente el comercio te envía a vos un mensaje de cobro, una solicitud de cobro que vos autorizas. Posterior a eso, vos seleccionas la tarjeta con la que querés pagar y listo, hiciste tu compra. Es decir, al descargar esta aplicación, yo registro en la aplicación todas mis tarjetas de crédito o de débito. Podés registrar cualquier tarjeta, crédito, débito de cualquier banco. ¿Verdad? Tienes esa ventaja. Si vos tenés 10 tarjetas de crédito, en Payphone podés registrar las 10 sin ningún problema. Y vas a poder pagar con la tarjeta que vos querrás. ¿Qué ventajas de seguridad le representan esto a los clientes? Mira, Payphone es una solución certificada por la industria de seguridad de las tarjetas de pago. Este es un concilio donde se definen ciertos estándares que tenemos que seguir todos los bancos que tenemos tarjetas para pagar. Y ellos ya son certificados. Eso significa que tus datos están seguros con esta solución. Además de eso, cuando vos haces el registro, vos utilizas una clave. Esa clave solo es tuya. Y cuando querés registrar una tarjeta, tenés que usar esa clave. Pero otra manera de proveer seguridad es que te va a llegar un código de activación de tu tarjeta. O sea, si alguien se roba tu tarjeta en cualquier descuido, no va a poder activarla en su solución de Payphone. Porque el código de activación te va a llegar únicamente a vos. Y lo vas a poder revisar en tu estado de cuenta de esa tarjeta en la compra. Te va a llegar un código de activación de cuatro números que solo vos vas a poder ingresar en la solución. Pero otra ventaja de seguridad que tiene es que no es como otras soluciones que hay en el mercado. Que el tarjeta vidente hace el pago desde la aplicación. Sino que el comercio te genera el cobro y vos tenés que autorizar ese cobro. Y se autoriza a través de las claves que ya definiste. Entonces, el usuario está seguro. Si alguien se roba tu teléfono, no está el número de tu tarjeta en la aplicación. Entonces, no podés sustraerlo de ahí y no te va a poder hacer fraude. Y además de eso, vos tenés que autorizar cada compra. Sin tu código y tu clave, esa tarjeta no va a funcionar en ningún comercio. Otra medida de validación que tiene esta solución es que el número de teléfono tiene que estar registrado en la aplicación. Entonces, cuando alguien quiera hacer la compra, el comercio va a validar en su aplicación quién es el cliente. ¿Verdad? Porque aparece el número registrado. Para que este servicio funcione, los clientes deben estar conectados a un servicio de Internet móvil. Esta es una aplicación que funciona con datos. Ya sean a través de las empresas de telecomunicación o en la computadora de comercio, tiene que tener datos. No funciona con mensajería de texto. ¿Verdad? Es una aplicación que está enfocada a la conectividad. ¿Verdad? O sea, tiene que enviarse los mensajes, las autorizaciones y las solicitudes a través del Internet. Ahora, ¿funciona con cualquier tipo de teléfono inteligente o hay restricciones? Fíjate que lo interesante de esta solución es que es para smartphones, pero cubrimos una gama amplia de teléfonos porque lo que necesitamos es el sistema operativo. Si es Android el teléfono, tiene que ser 4.4 la versión hacia arriba y si es un iPhone, tiene que ser iOS 7 hacia arriba. Lo que quiere decir que teléfonos de diferentes gamas, pues de diferentes precios, siempre y cuando tengan el sistema operativo correcto, van a poder descargar la solución. Y ustedes lanzaron recientemente esta aplicación. ¿Cómo ha sido la respuesta del público? Ha sido tremenda. Estamos muy contentos. Los tarjetavientes están ingresando las tarjetas de crédito que tienen en sus manos, las tarjetas de débito también y los comercios afiliados también. Además, el comercio afiliado, lo que queremos es que lo estamos apoyando para que su marca, su logo, esté en la mano del consumidor. Una de las ventajas que tiene Payphone es que el cliente, el usuario final, el comprador final, sabe qué comercio tiene activo Payphone. Entonces, vos podés llamar a una farmacia, ahí te sale el detalle del número de teléfono de la farmacia, la dirección y sabes que podés pagar con Payphone. Y te ahorras dictar tu número de tarjeta de crédito. Esa es otra de las cosas de seguridad. Hoy por hoy, nosotros lo que usualmente hacemos es que llamamos a un comercio X y damos todos los números de la tarjeta más la fecha de vencimiento y eso nos expone. Con Payphone, si vamos a pedir algo, lo podemos hacer únicamente dando el número de teléfono. Entonces, tenemos esa ventaja. Y para el Banpro, como empresa financiera, ¿qué ventajas tiene? Mira, Payphone es parte de la estrategia que viene siendo Banpro en los últimos años. Para promover los canales de servicio y los canales de atención financieros. Nosotros no solamente tenemos esta solución. Hemos lanzado Banca Móvil, hemos lanzado Billetera Móvil y tenemos los agentes Banpro. Entonces, toda esta estrategia viene para hacer que los clientes sientan que tienen el banco más cerca. El celular se está convirtiendo en una extensión de nosotros. O sea, las personas salen de su casa y pueden olvidar la cartera, pero no olvidan el celular. Entonces, lo que nosotros queremos es que tengan la facilidad de tener a Banpro en su mano. Por eso es que estamos siguiendo esta estrategia. Nuestro enfoque y la ventaja que representa para nosotros es que le estamos ayudando a facilitarle la experiencia financiera a los clientes. ¿Tiene costos adicionales para quienes usen el servicio? Ninguno. Al realizar las compras en los comercios es como que si estuvieras usando la tarjeta de crédito. Con la ventaja que no la tienes que entregar. Estás en una mesa, en un restaurante. Hoy vos das tu tarjeta y se la llevan. Con Payphone vos podés estar en tu mesa y solo le das el número de teléfono en tu cuenta y te pueden mandar el cobro sin ningún problema. Lo único es que tiene un, para validar el tema de la transacción y que seas vos el dueño de la tarjeta, hay un cargo de 10 cordobas cuando subís la tarjeta a la aplicación. Pero eso es simplemente para validar que vos sos el dueño de la tarjeta. Ese cobro es una única vez. No es un cobro recurrente por tener la tarjeta ahí y hacer compras. Entonces la gente lo puede bajar directamente de las tiendas virtuales, tanto de iPhone como de Google en este caso. Exactamente. Ya está publicado, está actualizada la versión y cualquiera que tenga los teléfonos con los sistemas operativos que mencioné anteriormente pueden hacer uso de la aplicación. Bueno, ahí está para quien lo quiera probar. Muchas gracias Julio por estar aquí. Muchas gracias a vos por tu tiempo.